Bienvenidos a Ocean Wave. Ocean Wave es un condominio residencial de alta calidad, ubicado en Playa Malibú, Gorgona, a sólo 45 minutos de Ciudad de Panamá, a orillas del Océano Pacífico. En Ocean Wave, todos los apartamentos tienen vista al mar y están listos para entregar. La Torre 100 de Ocean Wave contará con apartamentos de 81 a 143 metros cuadrados, con penthouses y lofts hasta 444.65 metros cuadrados. Con elegantes diseños, finos acabados, recibidores con ventanales de piso a techo y amplias terrazas donde escuchará el sonido del mar en un ambiente acogedor y relajado. En Ocean Wave, usted disfrutará de todas las amenidades de un resort vacacional de primera línea, como canchas deportivas, salón de fiestas, piscina Infinity para adultos y niños, jacuzzi, gimnasio equipado y todo, todo lo que usted y su familia siempre soñaron. Ocean Wave Luxury Beach from Residence, un proyecto de Pacific Hills.